Santillán de Only One, 2016 Ladies, famintas, solteras, caras Que muevan, que muevan, que muevan Lento, 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 lento Lento, tra, vamos para allá Otra vez más, la voy a pegar Con las mamis más adrosas en este lugar Que se quieren divertir, que no se quedan con nada Si andan solas, hola, y no traen candado Que levanten la mano, que levanten la mano Si andan acompañadas, ni les vale madre No avisen en su casa, que esta noche llegan tarde Vestida bien sexy, vestido entallado Cantan en la buena, y sin acoplado Un perro salado, pidan tequilita Una, dos, tres, a todas las veo bonitas Que muevan, que muevan Lento, 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 lento Dicen nada, yo no digo nada El corazón no siente si los ojos no ven nada Se puso de borracha, sus amigas igual Eran tres, eran más, la neta quién va a contar Yo lo que sí recuerdo es que estaban de aquellas Eran tres o cuatro, pero todas estaban bellas Quedan todas bien buenas, y todas lucía Quedan todas naturales, una que otra con cirugía Eso ya no importa a la hora de la caricia Que se haga el intercambio, pero que no haya noticia Que muevan, que muevan Lento, 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 lento Santillán Records Bilt it Que muevan Una tras otra Que muevan Que muevan Que muevan Que muevan Que muevan Que muevan Nasty, Bilt it Que muevan Que muevan Lento, 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 lento